Bueno señores, el juego está empatado 5 a 5, noveno episodio, dos bolas, dos try, dos outs para Guillermo Heredia y acaba de dar un palo señores. Que es palo señores, que palo acaba de dar Guillermo Heredia para dejar el terreno de juego al conjunto de las estrellas orientales, se cortó la racha señores, miren ahí, miren ahí, miren ahí. Señores, el juego no se termina, ya que se acaba, ahí está tremendo palo señores de Guillermo Heredia, para darle la victoria, 6 carreras por 5 al conjunto de las águilas y bañas que cortan una racha ahora, negativa de 5 partidos en forma consecutiva, no hay para nadie señores, miren este estadio, miren esto. Ahí está, oye chico, te hizo caso el tipo. Señores, esto está de brico y espanto, una victoria que necesitaba urgentemente al conjunto de águilas y bañas que se le acaba de dar, el cubano Guillermo Heredia, con un palo que todavía la andan buscando. Así que de esta manera finaliza el partido 6 carreras por 5 y los muchachos están haciendo de las suyas en el terreno. Ay, qué bueno que yo no bajé porque imagínense ustedes, chicos, me hubiésemos a ver tu cabello después que yo...